Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a reactivar nuevamente esta serie de programas, esta lista de reproducción que se llama Respondiendo a tus preguntas. Es una serie que comencé hace tiempo pero la había parado porque estaba más bien grabando la Biblia, la idea explicada y los remas. Pero debido a que me llegan muchas preguntas cada día, algunas trato de responderlas directamente en los comentarios, pero realmente algunas merecen una explicación un poco más profunda. Pues Dios me ha puesto en mi corazón el reabrir esta sección de Respondiendo a tus preguntas. Así que espero que sea de gran edificación para tu vida y que te animes a escribirme tus preguntas. También te animo a que revises la descripción de los videos porque ahí en la descripción estoy dejando un enlace de nuestro grupo en Telegram, donde por ahí también nos puedes escribir directamente, me puedes hacer preguntas. Si quieres tener un contacto un poco más profundo conmigo, de consejería, de temas delicados que no podemos tratar así que en un chat, ni en un video, pues entonces puedes contactarme por ahí a través de Telegram. ¿Por qué Telegram? Porque no quiero poner públicamente mi número de teléfono, de WhatsApp ni correo electrónico porque después me van a llegar demasiada cantidad de mensajes y no los voy a poder manejar. Así que prefiero tenerlo por Telegram y de esa manera tengo un poquito más de privacidad. Por eso te animo, amado hermano, amada hermana, a que te suscribas al canal, a que te unas al grupo de Telegram. También en la descripción vas a encontrar un enlace si quieres colaborar financieramente con la obra que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la pregunta de hoy. La pregunta de hoy nos llega de un suscriptor o suscriptora, no me queda claro, me parece que es una suscriptora que se llama arroba hungre. Dice, tengo una pregunta, pero no es debido al tema que explica usted. No sé qué es lo que debo hacer. Conocí a una amistad, pero él no cree en Dios. Me pregunto si debo salir, si debo seguir con esa amistad o no. ¿Qué me aconsejaría? Bueno, y esta pregunta, supongo que la la persona que me está haciendo esta pregunta, que dice que conoció a alguien, pero él no es cristiano, que tiene una amistad, supongo que se refiere a una amistad con la intención tal vez de conocerse un poco más, de salir juntos y tal vez ser pareja. No lo aclara en la pregunta, pero bueno, es muy probable que sea de esa manera. Pero aunque no sea, aunque no sea con esta intención, pues vamos a tratar de cubrir en este programa, pues las diferentes aristas de lo que llamamos el yugo desigual. ¿Qué es lo que llamamos el yugo desigual? Bueno, el yugo desigual es un concepto que nos aparece en la Carta de los Corintios por el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Está en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 6.14. Vamos a buscarlo y leerlo un momento. Segunda de Corintios 6.14. Dice así. Está bajo el título, somos templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta Carta? Algo muy importante. Es el tema de cómo debe ser nuestra relación con los incrédulos y él dice, no os unáis en yugo desigual. Ahora, lo primero que quiero aclarar es que esto no significa que nosotros no podamos tener amistades que no sean cristianos. Nosotros sí podemos tener amistades que no sean cristianos, pero no es lo mismo una amistad que un yugo desigual. Son cosas diferentes. ¿Qué cosa es una amistad? Pues una amistad es una persona que nosotros conocimos y de vez en cuando ocasionalmente compartimos con esa persona determinado espacio, ya sea en nuestro trabajo, ya sea incluso podemos visitarle a su casa, ya sea podemos tener cierta relación un poco más profunda, como tal vez nos celebramos juntos el cumpleaños, tal vez paseamos a un lugar u otro lugar, pero una persona que Dios nos pone, que nos cae en gracia, que nosotros le caemos en gracia a esa persona y que nosotros le mostramos el amor de Dios a esa persona. Siempre con la idea de orar por la persona para que la persona sea salva, porque si uno ama realmente a una persona, si uno ama a un amigo, una amiga, uno no quiere que la persona, por supuesto, tenga una eternidad sin Dios y pase una eternidad sin Dios, pero uno le brinda el amor incondicional de Dios a esas personas que de alguna manera nos caen en gracias por si tal vez el Señor quiera tocarles el corazón y se conviertan. También quiero aclarar también que no es que solamente nos relacionamos con personas no cristianas con la intención de que se conviertan y bueno, si no se convierte, entonces ya no. No es así, porque tristemente hay personas que también lo ven así. Realmente nosotros debemos darle amor a todas las personas, a todas las personas, porque Dios es amor y Dios ama a todos. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. Quiere decir que Dios ama a todos los seres humanos y el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Cristo murió por todas las personas del mundo, por todas las personas del mundo, pero sabemos que algunos creen en Él y otros deciden no creer. Entonces nosotros podemos tener amistad con personas de nuestro trabajo, con personas de nuestro vecindario, personas de nuestro centro de estudio y esto no constituye un yugo desigual. Ahora, ¿cuándo constituye un yugo desigual? Un yugo, ¿qué es un yugo primeramente? Un yugo, aquí se refiere a un tema de la agricultura, es decir, es cuando a dos animales de trabajo, de carga, se le pone una especie de madero encima de su cuello y se les amarra de manera tal que los animales están amarrados, unidos juntos y no se pueden zafar el uno del otro. Están en un yugo. ¿Por qué? Porque es decir, es como que hay un compromiso, hay algo que nos une de manera tal que uno no puede tomar su camino y el otro no puede tomar el otro camino, sino que están forzados, están obligados por ese yugo a permanecer y a caminar juntos. A esto se refiere el yugo desigual. ¿Y qué cosa es el yugo desigual? Pues bueno, es una práctica que también de la agricultura que algunas personas hacían que unían animales de distinta naturaleza. Por ejemplo, a un buey lo unían con un asno porque decían, bueno, el asno para que tenga más fuerza y el buey porque es más estable. Es decir, es unir a dos animales, es decir, en este caso la ilustración de la agricultura que se usa de distinta naturaleza o de distintas edades también lo unían porque decían, bueno, el joven empuja, pero bueno, el que es más anciano conoce la trayectoria y mantiene el camino recto. Y de esta manera unían a personas, perdón, animales de distintas edades o de distinta naturaleza para con un objetivo, con un fin. Entonces, Pablo toma esta ilustración del mundo de la agricultura y lo aplica a nuestras vidas, a nuestras vidas como personas y como nuestro mundo espiritual. ¿Y qué es lo que él nos dice? Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué desigual? Él lo explica, dice, ¿por qué? ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? Porque hay una realidad. Nosotros podemos tener amigos, podemos tener amistades que no son creyentes, pero tenemos que entender que la realidad es que toda persona, toda persona que rechaza a Jesucristo está en tinieblas. Toda la persona que no ha creído en Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados para salvación está en tinieblas, aun cuando es una persona que sea buena persona, que sea amable y cariñosa. Es una persona que está en tinieblas porque no tiene la luz de Cristo, no sabe manejarse espiritualmente, ante un ataque de las tinieblas, no sabe responder, no sabe contraatacar porque es parte del sistema de las tinieblas, quiera o no, porque todos nacemos en tinieblas, todos nacemos en pecado. Pero el Señor vino precisamente para que a través de Él podamos tener luz. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que no hagamos un compromiso que nos obligue a caminar juntos con una persona que sea incrédulo. Y esto no se refiere solamente a la pareja, aunque se aplica mucho a la pareja. ¿Por qué? Porque cuando hay una pareja hay un compromiso. Cuando hay una pareja hay una unión. Si es una unión física y sexual, pues entonces ahí hay un yugo también, porque la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, se hacen uno delante de Dios, se hacen uno. Es decir, que hay un vínculo que los une a partir de ese momento. Por eso es que Dios reservó el sexo para el matrimonio. Precisamente para que las personas no anduvieran haciendo compromisos y haciendo uniones espirituales y en la carne con distintas personas y luego rompiéndolas, porque esto quebranta el corazón del ser humano. Esto es muy destructivo. La persona promiscua, la persona que tiene una relación un tiempo y luego otra, o varias a la vez, es una persona que va a sufrir destrucción en su propio organismo. Lo va a ver reflejado en su cara, en su salud, en toda su vida, porque esto es destructivo. Lo mejor para la relación sexual es que sea un vínculo estable, permanente y un compromiso para toda la vida. Por eso Dios reservó este deleite para el matrimonio. Entonces, cuando una persona se une con otra en yugo desigual, ya sea en una relación de pareja o ya sea en el matrimonio, que es un pacto, esa persona se está uniendo de por vida con otra persona en un yugo del cual no se puede zafar. Y alguno dirá, bueno, pero si yo me quiero, me zafo. Pero si te zafas, vas a tener consecuencias, consecuencias terribles, que eso lo veremos tal vez en otro programa, que es las consecuencias del divorcio, las consecuencias del adulterio. Son cosas terribles, 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 que el que ha pasado por eso dice, yo no quiero pasar por esto nunca más en mi vida, porque es terrible. Entonces, realmente Dios no quiere que tú y yo hagamos vínculos permanentes con personas que no están en luz, que nos obligue a caminar con ellas. Y como decía, esto no solamente se refiere a la pareja, aunque es el término más común en el cual se usa. Se refiere también a relaciones, por ejemplo, contractuales, por ejemplo, como hacer negocios juntos. Digamos, por ejemplo, que conoces a una persona que es incrédulo, no quiere aceptar al Señor. Y comprometernos con esa persona para, ¿cómo decir?, para levantar y construir algo juntos, como ya sea un negocio, ya sea un proyecto. Y no me estoy refiriendo en el caso de que cuando estamos trabajando, somos empleados, estamos trabajando con otras personas del equipo, pero en ese caso no es nuestro negocio, no es nuestro proyecto. Simplemente somos empleados y estamos ahí en compañerismo con los demás. Yo digo, cuando somos nosotros los responsables del proyecto, cuando está nuestra finanza, cuando legalmente vamos a representar a una empresa, una entidad, una compañía, no debemos asociarnos en una unión desigual con una persona incrédula, aunque sea, a veces decimos, sí, pero él va a invertir el dinero y yo soy el que tiene la idea. Hermano, porque esto a la larga o a la corta va a traer problemas, porque esto es unir los ídolos con Dios, esto es unir la luz con las tinieblas y lo dice Pablo claramente, ¿qué comunión, qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Esto va a traer problemas porque el enemigo va a usar ese vínculo, el enemigo va a usar ese yugo como una puerta de entrada a nuestras vidas, una puerta legal, porque cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, estamos protegidos por Dios, pero si nosotros le abrimos una puerta legal al enemigo, él puede entrar en nuestro corazón a través de ese yugo, puede limitarnos de hacer muchísimas cosas, puede, una persona que está casada en yugo desigual con una persona que no es cristiano, se ve limitado como creyente en muchísimas cosas, porque la persona no creyente no entiende las cosas de Dios, para él son locuras, porque se han de discernir espiritualmente y no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto se va a ver limitado, va a sufrir de muchas cosas que no es el plan de Dios para que sufra, y todo lo que parecía muy bonito al principio después se va a convertir en una pesadilla, eso sin hablar del momento que lleguen las crisis matrimoniales, porque la Biblia lo dice muy claro, el hombre que vea mis palabras y las obedece, lo dijo Jesús, es como que funda su casa sobre las rocas, cuando vengan las tempestades, los ríos y los vientos y den con ímpetu contra aquella casa, la casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca, pero aquel que no obedece mis palabras está fundando su casa sobre la arena, y cuando vengan los vientos, los ímpetus, los vientos, los ríos, los mares, y den con ímpetu contra aquella casa, va a caer, ¿por qué? porque no fue fundada sobre la roca, y lo mismo sucede, eso sucede en los matrimonios, cuando se une en matrimonio, una persona cristiana con un inconverso, van a venir ríos, van a venir vientos, van a venir tempestades, porque en ambas ilustraciones, ya sea sobre la roca o sobre la arena, siempre van a venir inclemencias, van a venir crisis a nuestra vida, tal vez no en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero, pero en el quinto año, en el décimo año, cada cinco años aproximadamente vienen crisis fuertes en los matrimonios, y un matrimonio que no está fundado sobre la roca, es muy difícil que lo pueda superar, muy difícil, lo más probable es que sea derribado completamente, o que se pueda recuperar tal vez con unas secuelas terribles, terribles de adulterio, de fornicación, y de cosas terribles, ¿por qué? porque no fue fundado sobre la roca, entonces tenemos que tomar muy en cuenta las palabras de Jesús, si podemos tener amistades que no sean cristianas, pero hasta cierto punto, que no implique un compromiso, que no implique un pacto legal, que no implique una atadura en el alma, porque a veces nos unimos con una persona incrédula, y empezamos a hablar nuestras cosas, no podemos abrirnos completamente, porque qué consejo nos va a dar, el enemigo va a usar a esa persona para alejarnos del Señor, si es que dentro del pueblo de Dios, tenemos que escoger con quién abrirnos, qué vamos a dejar para afuera del pueblo de Dios, entonces sí podemos tener amistades que no sean cristianas, para nosotros mostrarles el amor de Dios a ellos, para nosotros servirles, para ayudarles, con la esperanza de que puedan conocer a Dios a través de nosotros, pero no con la esperanza de, estando en la condición que están, nosotros crear vínculos y pactos y compromisos con ellos, ni siquiera a nivel de los sentimientos, porque es una puerta abierta al enemigo en nuestra vida, que tenemos que evitar de todas las maneras, quiero terminar leyendo un verso, que dice, que está en Primera de Corintios, Primera de Corintios 15.33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es decir, que incluso teniendo amistades que no sean cristianas, tenemos que tener cuidado con qué temas hablamos con ellos, hasta dónde nos abrimos, hasta dónde opinamos, hasta dónde, tenemos que, con mucho cuidado, lo mejor que podemos hacer es ayudarles, servirles, amarles, estar ahí disponible para ellos, bendecirles, pero mucho cuidado en los temas de conversación, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y si nos unimos en yugo desigual, con los incrédulos vamos a sufrir consecuencias terribles, que Dios no quiere que suframos, así que espero haber contestado con este video, con este programa, la pregunta de esta persona que me hizo a través de los comentarios, y también la pregunta de nuestra hermana Ariadne, si tienes más preguntas, déjamela en los comentarios y las estaré leyendo, y si no te la puedo contestar al momento, te la contestaré en una sesión de respondiendo a tus preguntas, espero que Dios te haya edificado mucho a través de esta transmisión, y deseo de todo corazón que Dios te bendiga en abundancia, nos vemos en el siguiente programa, recuerda que tenemos vigilias, recuerda que tenemos disipulado, y suscríbete, estate atento a todo lo que Dios está haciendo a través de este hermoso ministerio, Dios te bendiga mucho, chao.